Fue cerca de las 16 horas durante la tarde, llaman a cuartel informando de un incendio en el edificio. En realidad no avisa de un incendio, llama y manifiesta que percibe un fuerte olor a humo, pero no sabe de qué departamento. O sea, algún vecino llama. Llama a un vecino de uno de los últimos pisos del edificio. Rápidamente se activa el sistema de emergencia para un edificio. Obviamente con la colaboración y la participación de todo lo que es el COEM, no podemos determinar en principio de qué se trata, hasta que llegamos al lugar y vemos que en realidad se trataba de un principio de incendio. A raíz de eso, que fue un solo principio de incendio, se anula parte del sistema de emergencia que se estaba solicitando, ya sea regadores, la EPE, tránsito, la policía, salud. El incendio se originó en el hall de entrada a la parte de departamentos, del edificio del centro económico, donde había personal de electricistas trabajando en ese lugar. No sabemos si fue en el momento que ellos estaban trabajando o posterior, o si está relacionado o no, pero se incendia parte del sistema eléctrico del portero eléctrico, que rápidamente, como vía personal trabajando en el lugar, lo extinguen con un extinguidor. Pero, tanto el humo, producto de ese incendio en el transformador del portero eléctrico, como el polvo del extinguidor, ascendió, sabemos que un edificio actúa como chimenea. Al estar abierta la puerta y ventilado arriba, lo que hace es que suba rápidamente tanto el humo como el polvo del extinguidor, lo que generó, claro, ese fuerte olor que sentía esta vecina. Es más, cuando ingresamos, vimos que estaba solucionado, que no había inconvenientes, que no había riesgo de propagación y demás, pero al ascender, como para tranquilidad de los vecinos y también nuestra, verificar que no sea realmente otro tipo de situación. Otro foco, por ejemplo. Otro foco ignio, exactamente. Se percibió un fuerte olor cuando ascendimos. Por ese motivo, se hizo una ventilación forzosa, que se utilizó un elemento que tenemos en el cuartel para este tipo de funciones. Si subrayamos más allá que se deduce, subrayamos que no hubo ningún tipo de heridos. No, no. Solamente ese incidente, sin necesidad de que tengamos que evacuar y, bueno, tampoco activar todo el sistema de emergencia, que se anuló al ser un principio de incendio. ¡Gracias por ver el video!